Nosotros nos provocaron y nos sorprendieron esas afirmaciones por su rotundidad, por haber sido expresadas de manera tan categórica y por ser además bastante contradictorias, porque por un lado la relatora destacó avances del país en muchos aspectos, específicamente hablando del tema de la explotación sexual, reconoció que la evolución normativa en el Uruguay, el marco jurídico, es muy adecuado, reconoció como algo positivo que tengamos un plan estratégico, el plan 2023-2028, que se acaba de aprobar, por parte del sistema CONAPES, en este caso el Comité para la Erradicación de la Explotación Sexual. Yo tuve una larga conversación con ella, de más de hora y media, y por eso mismo también me sorprendió mucho que en la conversación o en el intercambio que tuvo conmigo no estuvieran presentes ninguna de esas afirmaciones, ni me hubiera dado ni siquiera indicios de que ella iba a extraer confusiones tan drásticas a la hora de partir del país, y francamente creo que más allá de estos aspectos de contexto, las afirmaciones en sí mismas, desde el punto de vista de lo que representan y simbolizan, creo que no reflejan la realidad que tenemos en el Uruguay, me parece que son afirmaciones muy reduccionistas, muy simplistas, son generalizaciones que eventualmente ella maneja en distintos escenarios o con relación a distintos países, pero que no le caben al nuestro, por lo menos con ese nivel, repito, de rotundidad. Esto no quiere decir que no tengamos problemas en el Uruguay, por supuesto que los tenemos, lo acabábamos de comentar en esta misma entrevista con usted, pero lo que creo que no se puede decir es que los uruguayos normalizamos la violencia, o normalizamos, que fue la expresión que ella utilizó, la explotación sexual de menores, porque eso sería algo así como sostener que no nos preocupa mucho, que no hacemos nada frente a eso, que no reconocemos el problema, y yo eso no lo acepto, creo que el problema lo reconocemos, lo tenemos y lo reconocemos, y por supuesto lo condenamos y actuamos.